¿Qué es la jornada de la 44ª edición? Fernando Álvarez de Torrijos, que nunca tiene un no, siempre está dispuesto a compartir con nosotros su sabiduría. Adelante, Fernando. Muchas gracias, encantado de estar desde Massachusetts a través de este sistema. Me encantaría estar con vosotros ahí en Galapagar, que me parece que es donde estáis esta vez, pero desde aquí me uno a vosotros. Para mí toda Castilla es súper especial y San Juan de la Cruz lo llevo en el corazón desde que tomé mi primer curso de yoga ahí en Segovia, en el monasterio de San Juan de la Cruz, en el año exactamente 1978-79. Una vez me uní a la sociedad teosófica, tomé mi primer curso de yoga y siempre que voy a España, voy a Segovia y voy a visitar el lugar porque admiro a este hombre. Admiro a toda la mística castellana, precisamente quizá por ser de ahí, pero es la tierra de cantos y de santos que le llaman. Y cantos quiere decir piedras, rocas, por ahí dispersas en esas llanuras que en las mañanas normalmente se cubren de escarcha por el frío y que le obligan a uno a ponerse una manta. Ese tipo de austeridad es el que anima precisamente a estos místicos castellanos a adentrarse en el misterio de ser un ser humano, en el misterio de estar vivos. Mística, una de las descripciones que dan es sabiduría secreta. Son aquellos que se comprometen a averiguar quién realmente son, qué es lo que significa ser un ser humano, qué es lo que significa estar vivos y cómo pueden manifestar ese potencial tan grande que todos llevamos. San Juan de la Cruz, el pobre sufrió mucho, como la mayoría de los místicos sufren mucho. El hecho de que uno se adentre en estos territorios del espíritu, del alma y de lo más elevado, no quiere decir que en lo físico no vayan a tener sufrimientos y también en el aspecto emocional. Y él pasó por las mil y unas, pero precisamente esas mil y unas le hicieron escribir muchas de sus experiencias, ponerlas en poemas. Entonces, él mismo después hace comentarios de sus poemas, pero no es lo mismo, porque el cerebro pensante es incapaz de describir realmente la experiencia mística, la experiencia profunda. Entonces, nos obliga a cada uno de nosotros interesados en este tema a entrar precisamente en los poemas y a tratar de averiguar qué es lo que nos quiere decir el místico con sus palabras. Este proceso y el proceso de San Juan de la Cruz, como el de otros místicos, y por cierto, San Juan de la Cruz es uno de los místicos que más se ha escrito en más cantidad de países y en cantidad de lenguas. Lo encuentras en Japón, lo encuentras en Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes está su presencia. Dice, yo resumo el proceso con esta frase, sobre la importancia y necesidad de morir a todo para que pueda manifestarse todo. Y lo repito, sobre la importancia y necesidad de morir a todo para que pueda manifestarse todo. Es un proceso alquímico, el del místico, de transformar el plomo en oro. Y en algunos quizás sea más rápido ese proceso, en otros quizás sea más lento el proceso. Juan de la Cruz, con Santa Teresa, que es la que le lían todo esto, porque él no quería meterse en líos y quería irse a una cueva y vivir toda su vida allí, pero eso no es apropiado. O sea que le tocó que le envolvieran y encargarse de la transformación de los carmelitas de la época en calzados a descalzos. Volver de nuevo a la austeridad. Entonces, la mística cristiana del siglo XVI se realiza a través de tres vías. Es la tradición cristiana o tradición católica, la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Son los tres procesos que siguen. Entonces, por eso, Juan de la Cruz, en su Noche oscura del alma, el famoso poema que está dentro de lo que es la subida al monte Carmelo, la ascensión al monte Carmelo, en la noche oscura del alma, tiene en sus escritos en prosa dos interpretaciones. La interpretación de la vía, por así decirlo, purgativa y luego la interpretación de la vía iluminativa. Y una vez hechos estos recorridos, entendidos y realizada la limpieza que estos requieren, entonces viene el último sacrificio, que es el dejarse consumir en la llama. Entonces, voy a explicar un poquito cada uno y iré después con el poema en sí mismo. Tengo cantidad de libros en mi biblioteca. Hay toda una estantería con unos 30, 35 libros sobre la mística castellana. En inglés y en español. Y me los he releído y visto mil y unas veces. Y hay algunos que son increíbles y los voy a enseñar. Uno es el de El alquimista del alma, que es de Antonio de Nicolás. Es fantástico este hombre. Y luego tenemos La filosofía perenne, claro está, de Aldous Horsley. También excelente. Y luego otra en inglés, que es el Ascent to Love, de Ruth Burroughs, que me lo recomendó hace muchos años John Aljo. Me dijo, si te quieres saber más de la tradición inglesa, de cómo exploran a San Juan, entra en este. Entonces, la día purgativa o el primer recorrido de la noche oscura del alma. Empiezo con la primera estrofa para darnos un poco de aire. En una noche oscura, con ansias en amores y inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. En esta primera noche se inicia cierta ansiedad. Entonces, lo que San Juan nos dice es que en aquella época él se dedicó a enseñar a las monjas a las que le ponían bajo su jurisdicción. Como sacerdote, le asignaban un monasterio y entonces él ahí daba las misas, era el confesor, etcétera, etcétera. Y entonces escribía todo esto para los eclesiásticos, las personas que ya habían renunciado a la vida diaria y se habían introducido en un monasterio, entonces es a quien lo dedicaba. Porque según él, los de fuera no la iban a entender. Iba a ser muy difícil que entendieran lo que quería decir. Eso no quería decir que los que estaban ahí dentro entendían algo. Eso daba mucho que desear también. Porque cuando uno se entra en esas austeridades, las tentaciones, sobre todo la de la carne y la de la Girtikar y todo eso, se ponen muy en marcha, se aceleran pero muchísimo en esos monasterios. Entonces dice, la purgativa es lo que yo considero en el Raya Yoga la aspiración única. Es la carencia o eliminación de los deseos. En esta primera noche, la noche oscura del alma, la idea es la de controlar los sentidos y eliminar los deseos por las cosas transitorias, por todo aquello que es transitorio, por todo aquello que no es eterno. Y esto requiere una aspiración única. En este caso, hacia Dios o hacia Cristo. De ahí las imágenes y todo esto, para en esa primera etapa ir en esa dirección y poco a poco ir eliminando estos apegos a las cosas de la vida diaria. Que es, en realidad, eliminar los deseos, el anular completamente los sentidos. Los sentidos por los que recibimos todo. De forma de que no nos afecten más las cosas de la vida diaria. No quiere decir que uno tire las cosas por la ventana y las elimine, sino que no te afecten. Entonces, la práctica meditativa, los rezos, que es de concentración y de aspiración única, es precisamente conocer los sentidos, eliminarlos. Y ese es el secreto un poco de dharana, de concentración. Es el proceso de concentración. Que aquí él lo llama contemplación, pero esa contemplación que él llama, yo lo considero como lo que es el mindfulness. Que es atención al momento presente. Porque si estamos atentos al momento presente, no es posible que entre nada de forma descuidada a través de los sentidos. Y ese es el primer paso, por así decirlo. Entonces, la noche oscura del alma. Una vez que uno supera esta atracción por las cosas de la vida diaria, etc., entonces uno entra en el aspecto más profundo, más espiritual. Y eso es cuando las personas deciden irse a un centro de yoga y vivir allí, o irse aquí a aprender de un gurú, de un maestro o de un instructor espiritual, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Ávila, etc. Entonces uno empieza a estudiar, a profundizar, a ver en sus meditaciones, etc. Y entonces esto crea algo muy peligroso. Muy peligroso y se origina esta segunda noche que es mucho más dura y más difícil que la primera noche. Y es el desarrollo de la arrogancia espiritual. De creer que uno lo sabe todo. Y yo ya me uno con Dios y hablo con Dios todos los días. Porque claro, como yo sé tanto y ya he aprendido tanto de estos, de los otros, y los más allá, entonces tenemos la segunda noche. Que es la iluminativa en el sentido, en Pitágoras es los matematicoes, los que saben de todo. Se sabe la Biblia de punta a punta, etc., etc. Y este pasaje aquí y el otro pasaje allá. Entonces, en la primera etapa, o sea, la purgativa, es la fe la que funciona. Y la fe es aspiración única. No una fe irresponsable o tonta, sino es la fe de algo más y quiero enfocarme en eso. Los sentidos desaparecen y entonces la dispersión mental empieza a desaparecer y hay un enfoque. Y esa fe lo que quiere decir es esa aspiración única. En la segunda es la esperanza. Entonces lo que se pide en esta segunda etapa, la iluminativa, es eliminar toda tu historia. Todo lo que sabes, déjalo en la calle, en la puerta, tíralo por la ventana. Todo lo que has aprendido. Incluido la doctrina secreta. Todo. Todo. Todo absolutamente. Que ese, y yo lo sé, y porque lo dijo fulano, y porque lo dijo mengano, etcétera, etcétera, tiene también que desaparecer. Para que bajes del pedestal. Y eso es lo más difícil en las organizaciones estas religiosas, tradicionales, ya sean budistas, ya sean sufis, el creerse superior al resto porque uno está ahí. Y es por eso que es tan duro el eliminar todo esto. Entonces requiere andar el camino en solitario. Quizás ahí has estado en grupo, quizás hayas estado apoyándonos unos a otros, pero a fin de cuentas, la verdad es una tierra sin camino y es un camino que uno mismo tiene que realizar en soledad. Que es lo que nos dice Juan de la Cruz en su poema. Entonces, noche oscura del espíritu, la esperanza, esperanza en el sentido de que la esperanza indica que hay pasado en ti y basado en ese pasado estás anticipando un futuro. Y entonces eso hay que eliminarlo. Si eliminas toda tu historia, que es el ego, si eliminas toda tu historia, entonces no va a haber anticipación tampoco. Porque en el momento que hay anticipación ya estás creando un obstáculo también. Y entonces hay una total desnudez. Hay una oscuridad completa de nuevo. Hay algo que... Eso se ha ido. Y ahí viene la tercera, que es la unitiva, que es... Uno percibe por fin la llama, la llama de la sabiduría, la llama de la atención, esa percepción, la llama, la zarta ardiendo, etc. Y entonces, en ese paso, uno tiene que arrojarse a la llama. Uno tiene que arrojarse a la misma de forma que completamente te disuelva y entonces a partir de ahí la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, eso que uno estaba aspirando, se manifestará a través tuyo. Porque te has liberado de todos los obstáculos. Ya la mente ha vuelto a su cualidad pristina. Entonces, en ceosofía, el Budi ahora puede manifestarse con todo su esplendor y eso es compasión, sabiduría, compasión, sabiduría que se van a manifestar en el individuo. Eso no quiere decir, ahora, uno va a vivir en la vida de forma diferente. Uno va a seguir teniendo experiencias entre la gente, moviéndote para acá, te las van a hacer, te van a pegar palos, te van a engañar, te van a tener envidia, las mil y una. Pero ya no te afecta porque hay algo diferente que está guiando tu vida desde el interior. Esa joya que yo siempre menciono en todas mis charlas, etcétera, etcétera. Entonces, esta contemplación que se realiza a través de todo el proceso es eso que yo llamo mindfulness o que se llama awareness, es una percepción limpia, sin límites. Entonces, ve las cosas como realmente son. Percibe el sufrimiento de las personas, percibe la bondad en las personas, percibe la maldad en las personas, pero no hay juicio. No hay juicio si no hay puro entendimiento. Hay puro entendimiento. Entonces, Juan de la Cruz, como los demás místicos, expresan su experiencia. la experiencia de cada uno es diferente. Es por eso que dices una tierra sin camino, porque yo no puedo imitar a Juan de la Cruz o no puedo imitar a Rumi o ese. No, cada uno es diferente, yo soy diferente. Entonces, cada uno lo tiene que desarrollar de acuerdo a su capacidad, a sus posibilidades. Esa es la belleza del tema. Entonces, voy a ir ahora ya simplemente en el Raya Yoga en los Niyamas yo comparo la fe, la esperanza y esta última es la caridad que es la generosidad o el puro amor en acercarse a la llama. Es cuando ya uno quema todo y entonces lo único que queda es amor y sabiduría que van juntos. Es lo único ahí se manifiesta. Lo que hay detrás de la llama eso nunca lo va a ver nadie. Eso porque uno se convierte en la llama. Entonces, ya no hay separatividad. Hasta ese punto quizás haya habido dualidad, pero en el momento que uno se convierte en la llama ya no hay separatividad. Ya hay completa unidad. Y unidad con todos los que han llegado también a ese lugar y entonces completamente entiende la unidad en todo lo que existe, en todo lo que hay. Entonces, voy al poema ahora sí mismo. En una noche oscura con ansias en amores inflamada o dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada. O sea, hay una aspiración. El cuerpo está completamente tranquilo. está en estado meditativo. San Juan tenía una cuevita ahí en Segovia que yo me metí en esa cuevita un día, un ratito, y luego me he metido en su sepulcro original, en el de Pizarra. Me metí un día ahí a meditar. Simplemente por el amor que tengo a ese santo, pero nada más. A mí no me ha ocurrido ninguna experiencia mística de ningún tipo. Ya os lo digo. Pero el amor es. Entonces, estando ya en mi casa sosegada, a oscuras y segura. O sea, en soledad. En soledad. Para uno poder descubrir la luz tiene que ir a oscuro en la oscuridad. Porque si hay luz ya no puedes ver la luz. Y hay que tener mucho cuidado. Mientras haya lucecitas por ahí que te distraigan ya no puedes llegar a la luz. Hay que ir en completa. A oscuras y segura por la escala por la secreta escala disfrazada. Estados de conciencia. O dichosa aventura a escuras y encelada a incontenida estando ya mi casa sosegada. O noche dichosa en secreta. En la noche dichosa en secreto que nadie me veía. ni yo miraba cosa sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía. Sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía. A donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste Oh noche amable más que la alborada Oh noche que juntaste amado con amada Amada con el amado transformada En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba Allí quedó dormido y yo le regalaba Y el ventalle de cedros aire daba El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía Quedeme y olvideme El rostro recliné sobre el amado Cesó todo y dejeme Dejando mi cuidado Entre las azucenas olvidado Entre las azucenas olvidado De nuevo este poema te describe el proceso de la primera noche noche oscura del alma te describe el proceso de la segunda noche noche oscura del espíritu y te describe el proceso de completamente y rendirte a lo más alto a lo más bello que hay en ti y que existe en todo ser humano de forma de que al quedar consumido en esa llama el amor y sabiduría de la divinidad esa que está presente en el corazón de cada ser se pueda manifestar tal y como es tal y como es sin que nada la ensombrezca y es pura amor aceptación etcétera para terminar simplemente decir que también describe Antonio de Nicolás y San Juan de la Cruz que este proceso es similar al proceso que tenemos cuando nos vamos a dormir por la noche que hay la eliminación de los deseos en las primeras etapas del sueño hay el aspecto psicológico en que el sistema el cerebro solamente mantiene lo que le es útil y rechaza todo lo que es inútil es la primera noche es el proceso la segunda es la total oscuridad que tú total en el dormir y luego también el REM en el que uno completamente ve historia y va rechazando completamente la historia al verla ya no la necesito ya se puede ir vas limpiando completamente y luego al despertar por la mañana la brisa al amanecer quiere contarte un secreto no te vuelvas a dormir ahí es cuando la inspiración de lo más profundo te puede llegar y guiar tu camino muchas muchas gracias muchísimas gracias Fernando nos has hecho volar como siempre estoy emocionada y todo no sé si habrá alguna contribución o alguien que querrá añadir algún pensamiento o alguna pregunta aquí entre el público hay un silencio sepulcral porque sí seguimos volando y entre los 33 asistentes por zoom tampoco parece que haya ninguna pregunta ninguna mano levantada entonces tal vez sea bueno te damos las gracias vamos dándote las gracias es preciso quedar en suspenso en en este lugar elevado donde nos has dejado y te agradecemos de corazón tu colaboración salió 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 salió